Voy a hablar, ya estamos varios días con este asunto, pero hoy hablo con Mariano Gutiérrez, director del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola, para ver cuál es la situación de la pesca de la anchoveta juvenil y qué mecanismos de control hay. Ayer nos decían los pescadores, ¿te acuerdas, Tetania? Los dirigentes, las organizaciones, que se estaba literalmente, decía, depredando el mar. Se está devastando el mar, que la orden que se ha dado para 1.600.000 toneladas y que ahora no llegamos todavía al millón, cerca al millón de toneladas, pero que se estaba sacando anchovetas de menos de 12 centímetros y que esto, por supuesto, nos iba a complicar en muy poco tiempo.